1. Pensando que a lo mejor no se lo tomaban bien, Luis informó a sus padres de su embarazo por teléfono, desde San Francisco, a casi 5.000 kilómetros de distancia. No porque dudara de su decisión, ni mucho menos. Cuando habían ido apareciendo aquellas dos rayitas paralelas de color rosa, todo el pánico se había esfumado y una vocecilla le había dicho por dentro «ya eres mamá». Pero, aun en el siglo XXI, era difícil prever la reacción de unos padres sureños a la noticia del embarazo de su hija soltera de 34 años. Luis se pasaba el día ensayando distintas formas de soltárselo con delicadeza, pero, en cuanto su madre descolgó y su padre se puso al supletorio de la cocina, se quedó en blanco y espetó. «Estoy embarazada». Esperaba que la acribillaran a preguntas. «¿Estás segura? ¿Lo sabe Ian? ¿Lo vas a tener? ¿No has pensado en volver a Charleston? ¿Tienes claro que eso es lo mejor? ¿Te haces una idea de lo duro que va a ser criarlo tú sola? ¿Cómo te las vas a arreglar?». Aprovechó el largo silencio para ensayar las respuestas. «Sí, aún no». «Por supuesto». «Ni de coña». «No». «Pero lo voy a hacer de todas formas». «Sí, me apañaré». Al otro lado de la línea, oyó que alguien tomaba aire mientras daba lo que parecía un buen sorbo de agua, y cayó en la cuenta de que su madre estaba llorando. «¡Ay, Luis!», le dijo su progenitora con la voz pastosa, y Luis se preparó para lo peor. «¿Cuánto me alegro? Vas a ser la madre que yo no fui». Su padre solo quería saber una cosa, las señas de su casa. «No quiero malentendidos con el taxista cuando aterricemos». «Papá, ¿no hace falta que vengáis ahora mismo?». «Pues claro que sí», replicó él. «Eres nuestra, Luis». Los esperó en la calle, sufriendo un microinfarto cada vez que un vehículo doblaba la esquina, hasta que por fin un Nissan azul oscuro se detuvo delante del edificio, bajó de él su padre y ayudó a bajar a su madre. Luis no aguantaba más. Se arrojó a los brazos de su madre como si volviera a ser una cría. Se encargaron de comprar la cuna y la sellita de paseo. Le dijeron que era una locura plantearse siquiera un servicio de alquiler y lavado de pañales de tela, y hablaron de la alimentación del bebé y de las vacunas y del millón de decisiones que tendría que tomar. Y compraron sacamocos y pañales y bodys y mantitas y cambiadores, y toallitas y pomada para el culete, y gasas para los vómitos y sonajeros y luces nocturnas. Y Luis habría pensado que se les había ido la mano con las compras, de no ser porque su madre le dijo. Anda que no te quedan cosas por comprar.